Elano de Santa Fe Y además tenemos el caso que está en el instituto de la pared del Castilla ¡Soy tu lejos a la pared del Vico y el señor! Supongo que creo suficiente Soy una de las personas que se guardan las cosas de antepas ¿Y cómo querían proteger y dejar una pregunta si quierenить los sueños? puede que el pasado tenga mucho que ver con el siguiente que me cuesta bien porque ayer me sentí a la zona de todo dentro pero contigo no tengo miedo no hubo lugar para preguntar en el final de paso ni defensa de importar a mi sentimiento muchas veces sabes que algo me ocurre antes incluso que mi misma eres el abrazo que siempre está ahí cuando lo necesito no importa lo que sea sé que siempre tendrás tiempo para mí que no sabes todo lo que hago gracias por estar en mi vida gracias por estar en mi tiempo introduces grenade y este es lo que siempre está en mi vida y qué es lo que sea vamos a escuchar vamos a escuchar vamos a escuchar 出来 dilefas vamos a escuchar est‑と sí est ahora menthe 、 ету ¿ hät ¡Suscríbete al canal!